¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Daniel Martel y quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes tú en tu poder Wheat Pennies? Esos centavitos conocidos también como monedas de trigo. Si la respuesta es sí, entonces presta mucha atención a este video. ¡Comencemos! Dames y caballeros, tenemos entonces el centavo, el Wheat Pennies de la fecha. Busquen esta fecha de 1936. Tiene unas características que las hace muy cotizadas. Así que presten mucha atención, mucho ojo, pestaña y ceja a la siguiente imagen. Amigos, entonces la característica se llama el Double Die, que se manifiesta en la frase In God We Trust, en la palabra Liberty y en la fecha del año de 1936. Es importante recalcar que solamente esto sucede en algunas monedas de esta fecha. Solamente en algunas, no en todas. Por eso es importante tener un microscopio o una lupa para poder ver estos detalles. Ahora vamos a ver cuántos se están cotizando, una en buenas condiciones y otras en malas condiciones. Siguiente imagen. Coleccionista la encuentra y lo manda a certificar con la NGC y esta le responde diciendo que sí, es un Double Die. En un grado 58BN, quiere decir Brown Color en abreviación, y lo llegó a vender. Sí amigos, ¿y a cuánto fue? Siguiente. Boom baby, 222 dólares. Esto ocurrió el 10-25 del 2019. ¿En dónde pasó esto? Esto fue en Heritage Auctions, o sea, en la página de subastas aquí en los Estados Unidos, Heritage Auctions. Buen precio, 222 dólares para un penny que tiene el color brown. Está muy, muy, muy aceptable el precio. Bueno, ahora vamos con la siguiente imagen. Aquí tenemos otra imagen con el grado más alto, en grado MS 63RB, red brown color, rojizo marrón, certificado por la PCGS. Increíble amigos, muy bonita moneda, excelente. Y bueno, vamos a ver entonces a cuánto se vendió. ¡Ajá! ¡Bum! 2.730 dólares. Esto ocurrió el 10-24 del 2019. ¿En dónde? En una convención que ocurrió ahí en Dallas, Texas. Y los intermediarios, los subastadores en esa convención, en esa subasta, fueron los de Heritage Auctions. Y esto ocurrió definitivamente aquí en los Estados Unidos. Bueno amigos, les quiero dar a otra, una información muy interesante. Siguiente imagen. Este es el momento de la verdad. Si no lo sabías, entonces escucha, escucha con atención. Los pennies no solamente se cotizan por el grado, sino también por sus colores. En este caso, tenemos obviamente un color aquí. Miren, brown color, BN, grado 65, está cotizado por $3,950 dólares. Red brown, está cotizado en $6,000 dólares. Y un rojizo, un rojo, red, color natural, con las hélices de luz recorriendo dentro de la moneda, está entre $8,500 dólares y hasta $8,850 dólares. Ok, ahora, en grado 66 y en grado 67, brown color no hay y red brown no hay. No hay reporte, no se han certificado ese tipo de monedas. Ok, así que, pero en red color está cotizándose entre $10,000 dólares hasta $14,500 dólares. Y en grado 67, el único que existe está cotizado en $45,000 dólares. Wow, hay personas que realmente tienen una colección increíble basándose en estos datos. Porque este número que ven ustedes acá, es que existe la moneda certificada en grado 67. Ok, si ustedes no ven acá números, quiere decir que no hay reporte, no hay registro. Todavía no hay una moneda que ha llegado a esas características. Pero aquí, $45,000 dólares. Esa persona debe estar saltando de un pie. Ok, ahora vamos a ver cuántos se cotizan en grados más bajitos. Muy bien, tenemos acá entonces un reporte en los grados más bajos, 4, 12, 40, ok, en grados. Y en color brown, BN, $50, $110 y $200 dólares por un centavo con el Double Dye con el color marrón. Ok, esto es algo que tienen que aprender porque las cotizaciones en pennies no solamente se deben, por ejemplo, a las características, sino también a los colores. Ok, amigos, excelente. Ahora la pregunta sería, Daniel, tengo un Double Dye, ok, pero no está certificada. Y más o menos quiero saber cuántos está cotizando. Bueno, están por ahí entre los $40 y $120 dólares aproximadamente. Y recuerden que todo el precio también va a depender de la oferta y demanda. Ahora, por último, como una información extra. Daniel, yo tengo esta moneda, pero no tiene la característica del Double Dye. ¿A cuánto se está cotizando? Bueno, entre los $0.25 dólares y podría llegar hasta los $3 o $5 dólares, dependiendo del estado de conservación, el color. ¿Verdad? Muy bien. Amigos, espero sinceramente que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Ya saben, por favor, revisen bien esta fecha. Y bueno, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir y comentar. Gracias, mi nombre es Daniel Martel. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao.